Lo ideal sería que un buen audífono pudiera durarles, estos tienen como 8 años, yo me imagino, o unos 5 años, y suenan como el primer día, y el día que no suenen bien, pues yo puedo reemplazar la pieza que no le esté funcionando bien. El cable, este cable parece un cable débil, o sea, no se ve como un cable profesional, y esta era una de mis preocupaciones más grandes cuando los compré, este cable es súper delgado, súper delgado, parece un cable X, pero realmente es un cable muy, muy bueno, muy recomendado. Entonces, aquí estoy en la página de Pioneer, les voy a mostrar un poquito, y los voy a tratar de guiar, para que cuando ustedes tengan que comprar sus audífonos, pues busquen unos audífonos que más o menos se adapten. Los Q1, estos son los audífonos introductorios, los Q1BT igual, todos estos son audífonos introductorios, son audífonos muy bonitos, pero no los recomiendo porque el material no es el mismo de la gama de Pioneer. Así aquí les digan que el ejército de los Estados Unidos hizo una prueba de durabilidad, igual estos audífonos se les van a romper muy rápido, los materiales no son los mejores. Audífonos buenos a buen precio, los X5, los X5 son como la gama media de Pioneer, y son muy buenos, realmente están muy al nivel de unos audífonos decentes que les van a funcionar durante mucho tiempo. Los X10 son otro nivel, esto es otro cuento, son audífonos que les van a durar muchos años, realmente la gama alta de Pioneer es muy duradera, entonces eso sí se los aplaudo, porque son muy buenos audífonos y les van a durar muchísimos años más. Ahora, les decía y les recomiendo que vayan a la página, que vayan a Amazon, se van a comprar audífonos, vamos a encontrar audífonos desde 31 dólares, que no se los recomiendo, estos no se los recomiendo, no se los recomiendo, también existen, aquí están, ya tenemos Pioneer, los X5 cuestan 99 dólares, entonces están a muy buen precio. A tomar cafecito, están a muy buen precio, y se los recomiendo para que si ustedes están arrancando y se están proyectando a estar muchos años en esta carrera de ser DJ, vale la pena que inviertan un poquito más. Los Enhazer, 144 dólares, estos cuestan lo mismo hace mil años, es el mismo precio, es la misma calidad, entonces ustedes van a la fija con esos audífonos. Vamos a ver qué otra marca nos aparece por aquí, Behringer, resulta que Behringer tiene productos muy económicos, entonces ustedes van a ver estos audífonos y dicen, hey 19 dólares, deme 10, pero desconfíen, desconfíen del sonido, desconfíen de la cancelación de audio, y sobre todo de la calidad del producto, se les pueden romper muy rápido. Estos Sony, estos Sony también son casi que los audífonos de toda la vida, llevan muchos, muchos años en el mercado, los MDR, y trabajan muy bien, entonces si tienen la oportunidad y quieren comprarse algo que sea bueno, que les dure, tienen dos opciones. Una, Pioneer HDJ-X5, está en la línea Pioneer, están muy bien físicamente, son muy bonitos, cuestan 99 dólares, o estos Sony, cuestan 84, o sea, son casi que 20 dólares más económicos, 15 dólares más económicos, y también les van a durar bastante. ¿Cuál es la diferencia? Estos MDR tienen tecnología de hace mucho tiempo, funcionan muy bien, son audífonos que cumplen con su propósito, pero Pioneer, pues está más actualizado, ya depende de ustedes si les gusta este modelo, si les gusta este estilo, pero también son audífonos muy recomendados, estos MDR, y vamos a ver qué más encontramos por aquí. Numark, estos Numark HF-125 fueron los primeros audífonos que yo compré, son audífonos para salir del paso, o sea, son audífonos que no se doblan, que no tienen ninguna flexibilidad, que cuando ustedes les hagan un poquito de fuerza se les van a partir, pero son audífonos, les tengo mucho cariño porque fueron los primeros audífonos que yo compré, entonces me pareció, les tengo cariño, pero no se los recomiendo si ustedes quieren tomarse esto en serio, estos me duraron seis meses, se me partieron de dos maneras, la primera fue que alguna vez los tenía puestos, olvidé que los tenía puestos, me di la vuelta y ¡pah! el cable se arrancó, los mandé a reparar, siguieron funcionando, y la segunda, alguna vez fui a acomodarlos y se partieron en la diadema, entonces son audífonos muy económicos, o sea, en el mercado van a encontrar audífonos baratos, pero pues ya depende de ustedes, ahora, estos Tecnis, estos Tecnis que vemos aquí son casi como estos Sennheiser, son unos audífonos de culto, son lo mejor que ustedes pueden encontrar en el mercado, entonces también garantizados, 179 dólares están a muy buen precio, son más costosos que estos Sennheiser, pero son audífonos que les van a durar fácilmente 15, 20 años trabajando súper bien, si alguien tiene Tecnis aquí, dígame cómo le ha salido, porque estos son unos audífonos que también llevan años en el mercado, son muy buenos, Reloop, nunca he probado estos audífonos, de hecho, tengo unos amigos que utilizan mucho, son audífonos que se utilizan en una sola mano, no se ponen, sino por lo general utilizan DJs que utilizan gorras, o que tienen sombreros, o que tienen cabello muy grande, y no se pueden poner unos audífonos normales, entonces utilizan este, no recuerdo cómo se llama, la basecita esta, ahí está, por si quieren una opción diferente, estos son bien interesantes, van a llamar bastante la atención, más Pioneer, al mismo precio de Pioneer HDJ-CX, al mismo precio de los Sennheiser, si ustedes van a entrar en unos audífonos de 150 dólares, vayan por los Sennheiser, porque esto es una copia del diseño de Sennheiser, pues les recomiendo que mejor compren los Sennheiser, o, estos bits, ni los volteen a ver, están bien por 99 dólares, pero, ya vimos que están los Sony también por 99 dólares, entonces, vayan por algo mejor, Beringer, como les dije, tiene audífonos muy económicos, pero, no, no se los recomiendo, me parece extraño que no me hayan salido bimoda, estos audio técnica, están bien, pero estos no son para DJ, y estos son audífonos de monitoreo, entonces, son audífonos incómodos, son audífonos grandes, son audífonos buenos, pero, no son para DJ, son para monitoreo, entonces, no se los recomiendo que los compren, para DJ, estos son los TMA, cuestan 200 dólares, los que les dije que se llamaban, ay, 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 estos TMA2 son buenos, o sea, son buenos en el sentido de que también son modulares, son audífonos muy bonitos, pero tengan cuidado porque la diadema no es la mejor, y la diadema, creo que el repuesto de la diadema tampoco es económico, entonces, ahí está esa opción. Marcas como Berger Dynamic, son marcas para producir música, o sea, son audífonos que son para estudio, para poder escuchar muy claras las señales, para otro tipo de trabajos, entonces, son audífonos costosos, que no son para DJ, son para estudio, entonces, si ustedes están buscando audífonos para estudio, Berger Dynamic no es la marca que usted necesita. Claro que ellos tienen unos, pero también son bastante costosos, entonces, hay marcas, mejores marcas, que se dedican exclusivamente a DJ, que son más económicas. Volvemos a encontrar estos Beringer, creo que estos Beringer son baratísimos, no se los recomiendo hoy del todo, Pioneer X5, también recomendadísimos, hoy no me salen los Bimoda, no sé, no sé, no sé por qué no salen, Gemini a 27 dólares, aquí por fin salió un Bimoda. Desconfíen de todo esto que sea 27 dólares, o si ustedes se compran unos audífonos de 27 dólares, de 30, de 40, de 50, sepan que son audífonos que les van a durar muy poco tiempo, les va a durar un año, año y medio, dos años, y van a tener que cambiar nuevamente el audífono, entonces, busquen algo que les dure, se los digo desde la experiencia, más que desde el de haber estudiado cada característica de los audífonos, aunque también lo he hecho. Bimoda, por 150 dólares, tenemos o estos Sennheiser o estos Bimoda, vayan por los Bimoda, los Bimoda, a ver, ¿por qué les digo vayan por los Bimoda, y no por los Sennheiser si están al mismo precio? Porque estos audífonos son de odios y amores, hay personas que los aman como yo, pero al principio no los quise tanto, por el tema de que me incomodaba un poquito el oído. Los Bimoda, son una locura, son muy lindos, son unos audífonos que están bien, o sea, todo lo bien que se puede hacer en un audífono, los tiene los Bimoda, así que se los recomiendo, a ojos cerrados. Si tienen que elegir entre Pioneer, Sennheiser y Bimoda, váyanse por los Bimoda. Si tienen que elegir entre Pioneer, Sennheiser, TMA y Technish, váyanse por los Technish. Y si tienen que elegir entre, miren, estos audiotécnicas que cuestan 149 dólares, pues vale lo mismo que los Bimoda, váyanse por los Bimoda. One Audio, estos One Audio de 35 dólares, son audífonos de un año, son audífonos, miren esto, se ven así súper robustos, súper, súper grandes, pero pues no necesariamente para un DJ necesitamos unos audífonos que solamente sean grandes, necesitamos unos audífonos que sean grandes, que cancelen bien el sonido, y aparte de que cancelen bien el sonido, pues no nos vayan a estallar, a estallar el oído, que la calidad del audio que proyecte el audífono sea óptima. Hay diferentes tipos de audífonos, y es importante que lo entendamos. Y también diferentes propósitos. Esto es importante porque hay muchas personas que utilizan cualquier tipo de audífono porque, pues porque se ve bonito, porque se ve cool, pero no cumple el propósito esencial, que es el de un audífono para DJ. O sea, hay audífonos de diferentes propósitos. Audífonos para escuchar música en casa, audífonos para el celular, para poder hablar y escuchar música al mismo tiempo, audífonos para estudiar, para leer, para mil cosas, y hay una línea que se llama DJ. Hay otra línea que se llama producción. Entonces, si los buscamos para DJ, tienen que ser audífonos, primero que sean cómodos. Es importante. Ah, bueno, todo esto que estoy haciendo aquí, de hecho, no sé ni por qué me los pongo. Bueno, para, para escucharme a mí mismo. Pero, los audífonos deben ser cómodos, deben ser, deben ser unos audífonos que no nos pesen. Me pasaba mucho, y es importante esto, me pasaba mucho con los Pioneer, no sé si eran, bueno, Pioneer, de una gama alta, que tenía por ahí, que el cuello me dolía muchísimo. Yo me los ponía aquí, y tocaba, uno tiene esta vaina toda la noche, ocho, seis horas, lo que vaya a tocar. Y todo el tiempo, los audífonos aquí, empiezan a generar un estrés, así nosotros no lo sintamos, un dolorcito, un estrés, una carga, que es bien, bien maluca. Estos audífonos que tengo aquí en la mano, son unos Sennheiser HD25. Estos audífonos, ustedes se los van a ver a Carcocs, se los van a ver a la mayoría de DJs, profesionales, tanto vieja guardia, como nueva guardia, es decir, DJs que tocan desde los setentas, desde los noventas, ochentas, hasta DJs que empezaron a tocar hace cinco años, y ya están en la élite mundial de DJs, porque son unos audífonos muy buenos, son unos audífonos que son modulares, modulares, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, si se me dañó este auricular, yo lo puedo sacar, puedo comprarme uno nuevo, si se me dañó el cable, igual puedo cambiar el cable, si se me dañaron las almohadillas, lo que sea, todo lo puedo cambiar. Por otro lado, es un audífono que dura, es decir, este audífono, si ustedes me siguen en el canal, yo lo tengo como desde el dos mil, que como desde el dos mil quince será, y no se han dañado para nada, no le he cambiado, le cambié las almohadillas, me las regaló un amigo, de hecho, y me las regaló porque me las quiso regalar, alguna vez se los presté y él le cambió las almohadillas al de él y me dijo, hey, mira, le regalo estas nuevas, pero las anteriores estaban también perfectas. Entonces son unos audífonos que duran, nosotros necesitamos buscar dos cosas, uno que sea un audífono cómodo, hay personas que les gusta el audífono grande, así, un audífono grande, que pese, que se sienta que audífono, y hay otros, a mí personalmente me gusta que no pese, que sea liviano, y es un audífono que no pesa nada, y me gusta por eso, porque yo tuve, ya tuve ese problema de tener un audífono pesado, y sentir aquí esa carga. Ahora, que sea cómodo al momento de yo podérmelo poner, que se pueda ajustar, si ustedes tienen la cabeza muy grande, pueden ajustarlo, pueden ajustarle el tamaño, y viene todo lo que sobra, y que se pueda configurar, eso es importante. ¿Qué también es importante? De hecho, estos no son unos audífonos para DJ, son unos audífonos de monitoreo, entonces aquí hay una gran diferencia, entre audífonos para DJ, y audífonos de monitoreo, estos audífonos, como son para monitorear, o monitorizar, son audífonos que no duran mucho, entonces los materiales son débiles, me da miedo hacerle mucha fuerza, porque siento que este plástico, no es la mejor calidad que haya, y como DJs necesitamos unos audífonos de batalla, que tienen estos audífonos, que no tienen los Sennheiser, y esto es importante, fíjense que estos audífonos, yo les puedo quitar el cable, de hecho creo que trae dos cables, y trae también diferentes plugs, es muy parecido a los B-Moda, entonces traen dos cables, traen plug, estos audífonos se voltean, o sea yo puedo voltearlos así, y puedo guardarlos así, y de hecho estos traen un estuche, donde yo los puedo guardar, entonces muchas personas se dejan comprar, se dejan comprar con esto, dicen no, pero es que mire que este audífono es súper práctico, usted lo puede guardar en cualquier lado, lo puede sacar, y mire es muy útil, cuando vemos una película de DJ, al DJ siempre lo vemos con unos audífonos grandes, entonces todo esto es marketing, o sea esto literal es marketing, con la experiencia que tengo yo les puedo decir, que no necesito que esos audífonos tengan un estuche, de hecho los Sennheiser vienen sin estuche, y el estuche que trae los Sennheiser, es el estuche más barato, que se pudieron imaginar los Sennheiser, y me parece práctico, porque realmente venden una cosa, parece que les estuviera vendiendo los Sennheiser, pero no, ya vamos para allá, pero a lo que voy es que, Sennheiser vende calidad, sobre todo lo que sea moda, porque físicamente hay personas que les gusta, otros que no, físicamente no son los más bonitos, pero ellos se dedican, es a que esto dure, o sea estos son unos audífonos que duran, que realmente se pueden caer al suelo, y se me han caído muchas veces, no les pasa nada, que los puedo transportar en la maleta, yo no tengo estuche, simplemente llego, ahí los meto, y me los llevo para donde sea, y no pasa nada, de hecho la caja donde vienen estos Sennheiser, aquí en el canal tengo un unboxing, y lo voy a dejar por aquí, de cuando compré estos audífonos, la caja parece una caja de zapatos, o sea es un tema ahí súper normal, o sea ellos no se preocuparon, por ponerlo bonito, porque saben que tienen un muy buen producto, mientras, que la caja de estos, o sea son una locura de cajas, la caja es más bonita que los mismos audífonos, también tengo un review de los, Vimoda, creo que los M100, se los voy a dejar también por aquí, para que lo vean cuando, cuando finalice este video, y se den cuenta que la caja de esos audífonos, son una locura, o sea son súper bonitos, pero todo eso es marketing, al final, lo que uno necesita como DJ, es un audífono que le dure, que aguante, que soporte, que yo lo pueda llevar a cualquier lado, primero que no se me vaya a dañar rápido, y por qué, pues porque estos audífonos, no son baratos, o sea son audífonos de 150 dólares, que 150 dólares por lo menos en Colombia, son casi 600 mil pesos, si los compran en Amazon, yo les recomiendo, que compren las cosas a través de Amazon, a Colombia, ya llega todo, directamente desde Amazon gratis, y llega en una semana, no sé el resto de países, en México creo que también, Perú creo que también, entonces cómprenlo en Amazon, Mercado Libre, o las tiendas locales, ustedes comparen precios, y se van a dar cuenta, que es dos veces más caro, aquí estos audífonos, los venden casi en un millón de pesos, en Colombia, y pues por Mercado Libre, se pueden comprar también, muy sencillos, ahora, que es lo más importante, que necesitamos en el audífono, aparte de que dure, que sea cómodo, importantísimo, que nos cancele el audio, que quiere decir cancelar el audio, que cuando yo me los ponga, no escuche nada hacia afuera, y esto es un tema, muy importante, demasiado importante, ya les voy a explicar por qué, resulta que si yo, me pongo, bueno, voy a ponerme estos, por ejemplo, entonces si me pongo estos audífonos, me cancelan el audio, pero, al momento de yo poner, un sonido, un monitor, de 15 pulgadas, ya me va a tocar, subirle, más el volumen, y al momento de subirle, el volumen, a lo que yo estoy escuchando, pues voy a empezar, a afectar mi oído, entonces, algo de lo que, hemos hablado poco, son los problemas de audición, y los problemas de salud, en los DJs, hay muchos DJs, que están quedándose sordos, DJs que llevan, 20, 25 años tocando, y ya, muchos me han escrito, bueno, muchos por ahí dos, pero dos, ya son hartos, que me han escrito, y me han dicho, hey Luis, me estoy quedando sordo, que me recomiendas, recomendación, vaya, revísese, vaya al médico, hágase un examen, de audición, yo trato de hacerme, un examen de audición, más o menos, cada año, cada año y medio, para ver qué tal, qué tal, qué tal sigue la audición, si tengo que bajarle, si tengo que mejorar, los audífonos, si tengo que mejorar, o tocar en, en sitios, donde no haya tanto ruido, porque nosotros, estamos expuestos, a mucho ruido, y esto, es lo que nos protege, ¿cómo nos protege? pues nos protege, al no tener, que subirle, tanto volumen, a nuestro cue, para poder hacer, preescucha, cuando tenemos, unos audífonos malos, o unos audífonos, que no son, lo suficientemente, buenos, o no son, lo suficientemente, profesionales, para DJs, no vamos a poder, hacer una buena, preescucha, y al no poder hacer, una buena preescucha, que tenemos que hacer, subirle, todo el volumen, que podamos, a, a nuestro, a nuestro retorno, a nuestro cue, y eso es lo que, básicamente, nos perjudica, los oídos, entonces, hay de tres tipos, de audífonos, de hecho, aquí tengo dos, tenemos los, creo que estos se llaman, circumaurales, que cubren la oreja, pero, no la, no la cubren del todo, simplemente, están encima, estos que están encima, de la oreja, por lo general, molestan, es importante, que ustedes lo tengan en cuenta, al momento de comprar audífonos, si ustedes utilizan gafas, como yo, estos audífonos, probablemente, les van a molestar, porque va a hacer presión, directamente, sobre el oído, y, bueno, sobre la oreja, y sobre la gafa, entonces, la gafa, entonces, claro, al hacer presión, pues, pues se siente, la oreja, y va a sufrir, yo, porque ya estoy acostumbrado, ya llevo bastante tiempo, utilizándolos, entonces, ya me siento muy cómodo, pero al inicio, no les voy a, no les voy a mentir, estos audífonos, me parecían, muy incómodos, por eso, me tocó acostumbrarme, y pues, finalmente me acostumbré, y, y estoy feliz, con estos audífonos, pero también tenemos, de este tipo, que ya va por encima, de la oreja, estos audífonos, que van por encima, de la oreja, pues ya son mucho más cómodos, ideales, para personas, como yo, que utilizamos gafas, porque, pues no nos va a apretar, tanto, en, en la, en la oreja, ahora, estos son más pesados, por ejemplo, entonces, estos ya no me gustan, por, básicamente, por el tema del peso, porque los siento incómodos, porque al momento, de estar tocando, bueno, son prácticos, de hecho, estos se pueden doblar, un poquito, pero, no sé, por lo general, nosotros tocamos, o utilizamos el audífono, en un oído, yo, por lo general, lo utilizo en el oído izquierdo, entonces, es importante, que se pueda mover, ¿no? y que no se vaya a partir, en este movimiento, que, que se aguanten, estos son de una marca, que se llama Mahono, es un audífono, de, básicamente, de monitoreo de audio, para hacer podcast, o para hacer radio, y monitorizarlo.